Mira, tú sabes que ya la información en este fin de semana, la gente pudo pues ver la colaboración que hizo La Perversa junto a Tecachi, este hombre pues precisamente Daniel Hernández, que es su nombre, ¿verdad?, de documentación. Ajá. Pues mira, Daniel Hernández Tecachi, ahí estamos viendo el video que ellos pues ya lanzaron este fin de semana, todo el mundo vio estas fotografías, la gente se preguntaba, la gente cuestionaba y se decía, es un poco raro como este hombre pues hace esta colaboración así como que de la nada con La Perversa, de que dicen que La Perversa es como la rival de Yailin. Sí. Cosa que también yo digo, Melissa, uno no sabe porque entre ellas dos como que nunca se ha visto, la gente sí la rivaliza, pero entre ellas en sí yo nunca he visto como que hay esta discordia entre ellas. Bueno, antes, antes sí, antes se tiraban cuando estaban quizás un poquito más en el patio ambas, porque ahora hay otros enfoques. Exacto, ¿qué es lo que yo digo? Son cosas como dentro del entretenimiento que son pasables porque es el morbo de la gente y esto despierta a que la gente pueda buscarlo. Ahora, yo entiendo que lo que se está pasando es con las cosas ya más personal, porque para nadie es un secreto esta situación que tiene pues 69 con Yailin, ya están separados y ya pues todo lo demás que ustedes pues están viendo. Sí que es verdad de que hay que felicitar a La Perversa porque esto es un empuje a su carrera, una exposición, hacer esta colaboración con 69. Yo creo que le va a dar un repunte a su carrera a otro nivel. Ya de hecho se está viendo porque ha llegado a plataformas y a un público totalmente diferente. Recordando a ustedes que Sistinay también tiene un gran público anglo, o sea que ella se posiciona y yo creo que le suma. Mucha gente la ha criticado, mucha gente sí lo que también yo veo un poquito mal de esa única crítica que puedo hacer es los videos que andan por ahí donde ella en el estado que está pues da unos golpes muy fuertes dentro de un coche. O sea que para mí esto yo lo veo un poquito, ¿verdad? Yo sí felicito que ella es muy trabajadora, muy jociadora, independientemente de su estado que es embarazada, que complica mucho la cosa. Ella no ha parado de trabajar nunca y ha logrado muchas cosas aún estando en un proceso distinto y complejo. Así que vamos a aplaudirla y que Dios la acompañe para que su embarazo tenga un feliz término y ella pueda recibir a su bebé sano y salvo que es lo que todos queremos. Así es, la canción se llama La Baby y usted lo puede buscar en las redes, pues en todas las plataformas para que a lo que le guste este tipo de música, pues se la pueda gozar. Ahora, la discordia también está que Yailin no se quedó atrás. Ustedes saben que Yailin primero el viernes subió una fotografía que a la vez está muy bonita, vestida de novia y tal, pero con un rebordo, una pistola que no sé. Eso es como incitar a la violencia, cosa que yo digo, mal asesorada por esa parte digo yo. Después se le ve en los Estados Unidos, como que la presión no la aguantó, pero es que hay motivos muy fuertes, que yo le tengo a ustedes, los verdaderos motivos de esta colaboración que hace pues Yailin con este estadounidense, este artista, ¿verdad? El rapero Lil T.J., Lil T.J., así se pronuncia, Lil T.J., que es un rapero estadounidense que ahí lo estamos viendo. Ahí pues fue la sorpresa para todo, pero ¿qué pasa? Que este rapero había tenido problema con Tekashi anteriormente, es uno de los peores enemigos del artista. Ahora, las razones que son, a mí me dicen, Melisa, según me dicen, se rumora por ahí en los Estados Unidos, es que ellos dos están juntos. ¿Tú sabías? Ellos dos, esta vamos a ponerla ahora, vamos, vamos, vamos por parte. Sí, por eso se debe la colaboración, incluso, te acuerdas que la semana pasada, pues Tekashi subió la fotografía con una nueva novia, que se parecía mucho a Yailin, o sea, como que la presión, porque ya él conocía de esta relación, este acercamiento que tiene este rapero con Yailin. Bien, todavía no se ha hecho público, pero escuchen que se lo estoy diciendo, ya después vendrá, no sé si es cuestión de marketing o qué, pero si ellos están juntos. Incluso, ellos le hacen, Santiago Matías le hace como una entrevista que debe de documentarse más, a saber el idioma inglés, cuando quiera frontear, como él dice, con estos artistas, porque Santiago se ve muy feo preguntando, y hasta la misma Yailin, no comprendo, tampoco no domina en el idioma inglés. Entonces, como que en esa pequeña entrevista que le hizo, se vio muy feo como preguntarle, que no sabe de qué le preguntaba, esa conversación entre ambos. Pues, ella le dice, en esa conversación que tiene él en la entrevista, le dice, que él le pregunta cuándo se conocieron, y que si la conocía de antes, y Yailin le dice, acuérdate desde antes en Punta Cana. Ya ellos se habían visto en Punta Cana, ellos se habían conocido, y yo, cosa que yo digo, bueno, se conocían como en la música, porque si este es el peor enemigo de Tecachi, Yailin, que ya está metido en todo esto, seguramente que hubiese dicho que sí de la música, pero no, dijo desde Punta Cana. Y tú quieres ver, para que tú veas, porque yo la tengo ahí, la prueba. Ah, pero vamos a ver. Escuchen ustedes este videíto que hay por ahí, de Yailin, donde ella confirma y donde le dice que se conocieron desde Punta Cana. Ahí está. Bueno, parece que no lo tenemos entonces, parece que no lo tenemos, bueno. La información que, la fotografía que pusimos entonces, que es donde están los tres, mira la sorpresa, también es lo que te decía, que esto va aún más allá de lo mediático, de las cosas que a lo mejor sí se buscan, estrategias de entretenimiento, porque ustedes saben el problema que Yailin tenía también con Alofoque, o sea, yo digo, esto es algo, señores, que no hay credibilidad, no hay, porque yo digo, ¿qué busca Santiago ahí en eso? Para mí, o sea, Santiago no es productor. Sus números. Santiago, escucha, Santiago no es productor, no le escribe ninguna canción a Yailin. ¿Qué busca ahí? Entonces, sí, como tú dices, es una estrategia de los números. Santiago está detrás de sus números, parece que ya hizo la paz con Yailin, pero es lo que digo, hace un mes y algo, esta situación que se dio entre ellos, donde ella le acusaba de muchas cosas, señores, no podemos llegar ahí. ¿En qué vamos a creer? Ustedes que son el público que consumen todo esto, sean un poquito, analicen un poquito más y no se dejen llevar por toda esta situación mediática, porque Santiago Matías, Yailin y todo este combo mueve sus fichas como ello les da la gana para que ustedes entonces compren todo esto, que al final es una mentira y al final vamos a parar, yo no sé dónde con todo esto. ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción exactamente. Pausamos y regresamos con más de Echando el Pulso. Pausamos y regresamos con más de Echando el Pulso.